Jornada especial de entrega de fórmula infantil en clínicas de StarMed Charlo. Distintas fórmulas infantiles fueron entregadas este jueves totalmente gratis en los espacios del StarMed ubicado en el 5344 Central Avenue, Charlo, también en el 4001 de Tuxigi Road, Charlo. Las personas no debieron registrarse y había poca fila para obtenerlas. Nuestro equipo reporteril estuvo presente y pudo conversar con algunas madres quienes manifestaron estar agradecidas en vista de la escasez de estas leches. Es una gran ayuda ahorita que se está escaseando y pues es mejor tener de reserva a que mi bebé se quede sin su fórmula. Gracias a Dios yo logré cambiar la fórmula de él a tiempo e ir a coleccionarla a la tienda, pero ahorita que están diciendo que se está acabando pues prefiero tener de reserva a quedarme y que gracias a Dios se están regalando aquí en StarMed. La entrega se hizo a partir de las 10 de la mañana en las dos clínicas StarMed Charlo, programada hasta agotarse la existencia. Habilitaron un toldo en la parte de afuera en el área del parking que facilitó a las personas estacionarse y pasar rápido. Había un aviso con la imagen de las fórmulas que estaban dando la mayoría de la marca Gerber. Al consultarle a las personas por donde se enteraron de esta entrega de fórmulas, algunas dijeron que por la cuenta en Instagram de StarMedCare y por familiares que compartieron el post. De igual manera a través de nuestra plataforma digital estaremos informando de jornadas similares para facilitar que las madres puedan contar con el alimento para sus hijos y así evitar de quienes se aprovechan de la necesidad de otros tal como manifestó esta madre. Hemos estado batallando mucho con la escasez, me ha tocado comprar con revendedores, entonces es muy difícil la verdad. Tuve una ocasión que tuve que ir directamente al hospital porque ya no tenía leche y me dijeron que no me podían apoyar ahí. Fui al hospital de Atrium en el centro, me dijeron que no me podían dar la leche, entonces ahí buscó donde había leche y me mandó a un Target que está en Matthews. Y fui ahí, iba llegando el camión y pues yo agarré cuatro, ¿no? Y me dijo que cuando iba a pagar la cajera me dijo que había un límite de dos. Es de recordar que la sugerencia hecha por la FDA es de no hacer fórmulas caseras. Si intenta alterar la fórmula para rendirla, podría ocasionar desnutrición en su bebé. También puede comunicarse con el pediatra, puede ayudarlo en recomendaciones acertadas e incluso proveerle de fórmula. Se espera que en corto plazo se reanude la producción de manera segura en la empresa Abbott, responsable de abastecer el mercado en un 48%. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez.